Mi nombre es Lucio Yanel, yo soy correntino, les pido perdón por eso. Piensan que me estoy exhibiendo, pero es así nomás. Agradezco la oportunidad y la honra de estar en Guitarra del Mundo una vez más y tocar para ustedes con todo mi amor. Voy a tocar música que tiene que ver con mi característica y mi don de alma guaraní. Esta música se llama Pantanal y es dedicada a aquel santuario ecológico que tenemos a partir de Brasil. Pantanal y es dedicada a aquel santuario. Pantanal y es dedicada a aquel santuario. Pantanal y es Dry jovenina. Pantanal y es dedicada a aquel santuario. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Aplausos 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 Aplausos